Noticias a tiempo punto de Buen día Pero esa maldita vieja está loca Así se expresó la senadora por la provincia de Dajabón, Sonia Mateo Quien arremetió contra la comunicadora Consuelo Despradel por el tema haitiano Señores, pero no es la primera vez Que la senadora Botellita de Agua crea controversia No sé si recuerdan Que una vez fue con el padre Rogelio quien le dijo loco Y este le respondió ladrona Después fue que la senadora Dijo en el congreso que no ganaba Ni para comprar una botellita de agua Me imagino que la señora Sonia Mateo Llega A la cámara del senado En un motoconcho Porque si usted no tiene para comprar una botella de agua Mucho menos para echarle gasolina a un vehículo Y en esta ocasión fue con La comunicadora Consuelo Despradel Porque Consuelo había dicho Que en el caso de la masiva entrada de haitianos al país Las autoridades tenían que ver con esto Sonia le dijo Que Ella tenía que ver Porque ella fue Parte del gobierno pasado Del gobierno de Hipólito Mejía Yo me imagino Cuando Consuelo despierte Lo que le va a decir a Sonia De seguro que les va a mencionar Hasta donde le envolvieron cuando nació Hay esa boquita de De Consuelo Hay mi madre Ay, 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 ay Noticias a tiempo Punto de ¡Gracias!